vamos con una pregunta por ahí donde están alquilados un apartamento apartamento mi hermano, ahi ve mi hermano pero esto que es está ligue mi hermano que se me soltamos la ropa sino que no me tomé la partida, esperate ahi esta malo hermano, como así? que paso? esta es una broma y salvo a la cama hey coche todo bien que? cuanto me llevo ya vía rosita hermano? nada rita, vamos por que le paso hermano? vamos llévame vale todo bien que es una broma una pregunta que estuvies por aqui? dije a la señora maria por aqui que estoy perdido nene, nene que no son? si no que no me tomé la partida nene esperate ahi nene, nene me asustaste salvo a la camara eso una broma me todo bien hermano una preguntita ahi donde queda esa direccion la carrera 20 con 45 hermano queda por aqui ay te va ay te va ay te va si que vale que te paso? ya compas si no que tengo un tig nervioso adelante que esta a la direccion chagase por ahi que te asustaste que? oye te va a salarte una pregunta discúlpeme cuál es esta dirección amigo una pregunta donde puedo conseguir una drogería para comprarme una ay papá de al frente vende ahí mira que te pasó papá que pasó? una broma ay no hermano que todo bien? estaba viendo esa llantica de repuesto esta esta la tengo aquí porque hice barrita de segunda que pasó hermano? soy un tis nervioso calmate calmate son unas bromas son unas bromas todo bien? una preguntita donde cojo la buceta que va para el centro hermano que te pasó? vamos Ale esta es malo ella hizo una broma y salvó la gafa jajajaja